hoy mi gente estamos aquí con enfócalo en una historia detrás de una foto sabes y hoy yo va a contar mi vida aquí para que la gente me conozca un poco mira pinnybrow nace oye lo que pasa yo soy un clon yo soy fabricado en corea del norte tengo mi código de fábrica es 5 4 3 4 2 y pues me trasladaron muy pequeño a la espiña ahí me crié me crié tuve una infancia de 3 4 años y de ahí me trasladaron a villamella santo domingo norte donde duré hasta los 18 años sabes y y pues de ahí emigré para para acá para españa con mi madre de acogida bueno el nombre de pinnybrow nace de mi infancia me lo puso un primo mío que se llama edwin y me puso penny no sé por qué en realidad no sé por qué y a medida con el tiempo fui combinando nombres sabes pinny primero me llama pinny swagger luego ya en a mi edad como de a los ocho años fui buscando más nombres sabes me puse pinny swagger en facebook luego vi que todo el mundo tenía tenía swagger todo el mundo quería tener flow sabes entonces me puse pinny bros pinny bros y ya me he quedado así con ese nombre y como todo el mundo me conoce así pues me quedé así pues ya con pinny bros mira para serte sincero no me gustaría que me firme un manager de rd no sé no 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 está en mi propósito sabes yo quiero poner un ejemplo que me firme alguien ya que sea mundialmente que no sólo que no que no sólo es tan calma en un sitio sabe porque la mayoría de rd la mayoría de artista de rd solo hacen música para rd mira para serte sincero la música la música yo no estoy por el dinero simplemente estoy porque me gusta porque me gusta a mí yo me siento bien cantando simplemente por eso no me yo si alguna vez me hago famoso y tal y soy millonario pues ese dinero que gane mientras vaya ganando voy a ayudar a mi familia a mi pueblo que mucho ha pasado hay mucha pobreza en mi pueblo y tal y quiero ayudar a todo eso el dinero no va solo solo para mí sino para el pueblo y para mis fanáticos mira mi flow como artista tanto como mi voz como mi estilo de vestir yo hallo que es mío porque pongo mi voz sabe pongo la voz gruesa no ni como brian mayer ni 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 como soltita sabe la pongo a mi estilo y y no yo hallo que no copio a nadie yo yo trato de hacer lo más original que pueda mira yo soy muy versátil yo ahora mismo te puedo hacer un track como como un romántico un piano en guitarra yo me monto en todo yo comencé a cantar desde los 10 años comencé ya relacionarme en eso de escribiendo de la música y tal a los 10 años escribir mi primer tema que lo grabé que se titula las mujeres las mujeres de ahora que nunca lo he subido nunca lo subí se me ha perdido ese material también y y tal y viene a coger ya la viene a coger la música en serio en serio fue cuando llegué aquí a españa que comencé ya a hacer mi primer vídeo clic mi primera música en mi canal subir el primer en mi canal y tal pero si yo compongo mis propias canciones y todo lo que lo que grabó viene sale de mí público para niños viejos papas catalanes papas españoles para estadounidenses tiene que ser música limpia música con un concepto que todo el mundo lo entienda mira yo quiero grabar ahora mismo con uno de la herida menor coticia aunque ya tengo una colaboración con él ya hace un año atrás me gusta la forma como él trabaja sabes y me gusta su disciplina me gusta todo de él y y con dios por delante este año por lo menos dos colaboraciones con él quiero tener no yo no soy el nombre de la herida y no soy mejor que nadie tampoco simplemente cada quien hace su trabajo diferente y yo tengo mi estilo de música tengo mi estilo como canto cada quien tiene su estilo de hacer la artista de cantar y tal y cada quien se maneja con la gente que quiera yo no soy el mejor simplemente vamos me junto con los mejores y es lo que pasa aquí hay mucho producto del vuelo hay muchos productores que tienen un estudio bueno muy alguno no lo único lo único que pasa es que nosotros buscamos un flow como te digo nosotros buscamos un flow ya internacional de una materialización que suene potente y tal con todos los materiales que se necesita sabes entonces aquí hay muchos productores que tienen los materiales necesarios pero no no sé cómo te digo no sé no se empeñan de saber utilizarlo bien como corresponden sabes y le falta mucha práctica a los productos de aquí no es por por difamar nadie ni nada le digo nombre ni nada simplemente que sigan trabajando y que cada vez que hagan algo mejores no algo peor sabes mi peor canción no sé mira para mí no hay peor canción mía porque todo lo que yo escribo sale desde el corazón y tal sabes puede ser que a alguna persona no le guste una canción que yo tenga por mala palabra por 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 palabras por droga y por vaina pero a mí me gustan todas mis canciones la gente va por interés no hay una gente que vaya aquí por nada sólo todo el mundo va por interés y mientras usted no tenga nada nadie le va a hacer coro es la ley de la vida ahora usted manda un sonido algo usted sabe que ya todo el mundo va a venir a pegarse usted pero usted tiene que tener en la mente que lo que se pegaron después de la fama sólo van por interés eso es lo que pasa yo no confío en nadie así de simple que me cante algo de los nuevos míos que va a sacar en 2019 oye yo a la gente como tú mi pana lo tengo pillado por redes de fronteas y en personas vos son tú cagado no me confío de ningún desgraciado cuando el pana que era de con el tiempo se ha doblado las mujeres suyas están todas buscando el lado porque se ha sufocado por la crítica que usted me ha dado tengo el bicho encabronado no lo meto en los lados las mujeres que me tiran de ustedes se van de fao y eso algo de lo que viene ahí y si quieren algo romántico dice así volverte a ver sentir tu piel y cuando hacemos el amor te digo que no me olvide ahí coño eso lo que viene en el 2019 aquí en una historia detrás de una foto van enfócalo para maquita de pene bro para